Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad que ya estoy hace un poquito más de una semana, muy contento. Me siento bien físicamente, así que nada, esperando el debut. Creo que el otro es tema de papelería o por los pases, pero si está todo bien sería ideal ya arrancar el sábado. Sí, de a poquito ya me estoy interesando en todo lo que es la liga, en los rivales, los equipos, los nombres, cómo juegan. Pero bueno, todo eso de a poco. Pero lo más importante creo que somos lo que nosotros y lo que vamos a hacer en cancha. No, creo que estoy haciendo todo para estar a disposición. Después, si me toca ya debutar, iremos viendo cómo va minuto a minuto. Pero me siento bien, así que bueno, ansioso y esperando que llegue la posibilidad de jugar. No, a lo personal, tratar de jugar, de superarme día a día. Y creo que a nivel grupal y club, es un club muy grande en el cual tiene que pelear todo lo que juegue. Y tratar de ser protagonista en cada partido. Y creo que esas cosas más temas, bueno, ahora todo con internet es más fácil. Pero bueno, depende de la federación de otro país, de otro club, que agilicen los trámites. Pero creo que ya se estaba dando todo para que llegue el pase y poder estar habilitado. Eso sí, dependo sí o sí de eso para poder jugar. Sí, 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 igual vengo de jugar en Bolivia, que el clima sí afectaba bastante con las alturas. Pero no, creo que es un aspecto que a nosotros no nos va a afectar. No, no, creo que esas cosas, la verdad es que me encontré con un grupo fabuloso, que está unido, que tiene muchas ganas de revertir esta situación. Así que, nada, tranquilo, como siempre, creciendo, aprendiendo, tratando de superarme día a día y demostrar y tratar de dar lo mejor. Así que, nada, tranquilo.